Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Se está cerca de conocer una nueva convocatoria de selección nacional de cara al partido amistoso ante Guatemala, el cual se celebrará este 27 de abril. Al no ser fecha FIFA, es ya conocido que Gerardo Martino echará mano de futbolistas jóvenes y de la liga local en su mayoría. Una de las excepciones es el futbolista del Arsenal, Marcelo Flores, quien ya recibió la convocatoria y solo se espera el permiso del equipo inglés. Para esa convocatoria, veremos algo muy similar a lo que el Tata eligió para el partido amistoso ante Chile, donde figuraban Carlos Acevedo, Eric Aguirre, Israel Reyes, Fernando Beltrán, Eric Lira y Santiago Jiménez, entre otros. Estos últimos están considerados para el duelo ante los guatemaltecos. En cuanto a novedades, es muy probable que aparezcan nombres como el de Kevin Álvarez, quien ya había sido considerado por Martino en ocasiones anteriores y nuevamente se ganó la confianza del técnico tricolor. De igual manera, Alejandro Sendejas podría convertirse en la gran sorpresa de esta concentración. El futbolista del América pasa por un gran momento y gusta mucho en el cuerpo técnico del tri, por lo que las probabilidades de ser elegido para este encuentro son cada vez más altas. Cabe señalar que el mediocampista de las Águilas ha disputado varios encuentros con las inferiores de los Estados Unidos, por lo que probablemente se sume a la lista de futbolistas con doble nacionalidad que se disputan entre la selección mexicana y el combinado norteamericano. Respecto a las ausencias, será motivo de sorpresa la no convocatoria del futbolista de Tigres, Juan Pablo Bigón, quien atraviesa un gran momento, pero no es del agrado del Tata. Asimismo, Alan Mosso se mantendrá fuera de otra convocatoria, aunque en esta ocasión las posibilidades serán nulas, ya que Pumas disputará la final de ida de Conca Champions ese mismo día. Ahí es donde yo creo que hay que entender ciertas cosas, incluidos los equipos. Ahora, si es que usted no fue campeón, el otro equipo lo superó, pero usted sigue con su estructura, con su idea de juego, con su idea comercial, si es la de vender jugadores, si es la de ser jugadores, si es la de simplemente ganar títulos, si es la de no sé, cada equipo tiene su forma, su forma de ser, en el Porto ha sido un claro ejemplo de cuál es su forma de competir y de sostenerse. Entonces, puede ser que oigan en primera pierda y no pasa nada, pero la inconsecuencia del fútbol nacional, entre los resultados, la forma en que se manejan los técnicos. Pese a Carlos, yo le voy a decir algo, los técnicos deberían reunirse, alquilen un lugar, alquilen un salón de hotel y se reúnen, porque ¿sabe qué está pasando? Son muy respetados por los mismos clubes que nos contratan, y entre ellos deberían hablarse, porque son un títere, son los que pagan el precio de las malas decisiones de las dirigencias, porque no tienen claridad de qué es lo que quieren hacer, de con qué lo quieren hacer, de con qué tipo de técnico lo quieren hacer. Vea que aquí los equipos, contratan un técnico de ciertas características, y los resultados van mal, y contratan a otro técnico con otras características. Entonces la pregunta es, bueno, ¿como equipo qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? O sea, no tienen ni siquiera claro ni idea. Tenemos un problema ya histórico, y es que lamentablemente, los dirigentes todavía son muy aficionados, les falta profesionalizarse, porque cuando, usted ha hablado ahora de qué buscan los equipos, y yo decía, ¿de verdad los equipos tienen claro cuáles son sus objetivos? Porque si se plantean los objetivos al principio de la campaña, van a mantener, digamos, al técnico con base en lo que se vaya desarrollando. Pero yo creo que a veces aquí los equipos dicen, bueno, ¿queremos ser campeones? Bueno, realmente tenemos la planilla para ser campeones. O mejor, vamos a estar a media tabla, pero vamos a jugar bien, y vamos a llenar al estadio, vamos a tener contentos, a los adicionados, y eso va a ser mejor el marketing hasta ahora. Pero, ahora que hablamos de los Fernando Fallas, los objetivos que se han planteado, de un equipo de proyección, de jóvenes, de descenso y demás, se están cumpliendo. Entonces, si las dirigencias, muy bien, desde el inicio del campeonato, Cartaginés, yo quiero que usted clasifique en primera instancia, y luego, si acaba la posibilidad, de echar por el campeonato. Ok, si ahorita Cartaginés va a la novena posición, con pocas opciones, se entiende, se entiende ese cambio técnico. En Guanacasteca, se están cumpliendo todos los objetivos que le habían planteado en el inicio de temporada. Ahora, ahora estuvo el Fernando Fallas en el equipo Sports AM, y él mencionaba que el vendimiento que había tenido, él lo consideraba bueno, que el equipo se ve bien en la cancha, que en el tema del descenso, están a 8 puntos, son 3 partidos de diferencia, prácticamente. Entonces, que hasta él, de cierta forma, no entendía la decisión, que nada se lo comunicaron. Y es que si Guanacasteca quería ver un cambio en real, en la cancha, no lo va a ver, porque estamos a un mes de que finalice el campeonato, ¿y quién va a tomar la rienda? Es que el asistente de Luis Ronaldo Fallas, ¿no? No, no, ya por eso digo. No va a haber cambio. O sea, si nuestra dirigencia, pero estamos en un mundo globalizado, qué fácil es ir a ver cómo trabaja en Alemania, cómo trabaja en España, la misma Italia, que digamos, desde el punto de vista de selección está caída, pero hay manejos de clubes como la Atalanta, muy buenos, por ejemplo. Pero no hay ni que ir sin ni siquiera una primera división, vaya a ver ustedes cómo trabajan en la tercera de Alemania, vaya a ver los estadios, mismo Inglaterra, ¿verdad? Los equipos están en esas divisiones de tercera categoría, que para aquí serían como las primeras. O sea, da gusto a los estadios, da gusto a la organización, da gusto a la historia, da gusto a la identidad, etc. ¿Por qué no podemos ir a hacer un tour y aprender? O sea, las cosas buenas se pueden copiar, es que no hay ningún pecado. No, pero aquí el problema es que pasan los años, pasan los años y los dirigentes siguen reclados ahí con esa mentalidad que yo diría casi que es medieval, o sea, que uno dice, bueno, pero por el amor de Dios, o sea, ¿a dónde quieren llegar? Quieren ser, a veces, gerentes, quieren ser entrenadores, quieren ser técnicos, quieren ser, este, claro, aficionados toda la vez. Pero por eso digo que debemos buscar la forma de profesionalizar aún más nuestro campeonato, digo aún más porque hay que decir que son profesionales en el fútbol. O sea, si nos comparamos con otras ligas de Centroamérica, probablemente están envidiando a lo que es el campeonato de Costa Rica. Pero bueno, no nos podemos quedar con eso. Nosotros envidiamos, digamos, el nivel del fútbol mexicano. Usted va a México y no están contentos, quieren más, quieren otra cosa. Entonces siempre tiene que existir una ansia por mejorar. Y ocupamos una división más global de nuestro fútbol. Por ejemplo, la segunda división, tiene que ser una segunda mucho más profesional, mucho más escogida, digamos, con tantos equipos. Debería ir de la mano de la primera división. Ojo, porque aquí voy a meterme temas que probablemente no se manejan mucho en el ámbito público. Aquí no se le paga guinaldo a los jugadores. Aquí no se paga vacaciones a los jugadores. Cosa que sí hace, por ejemplo, este equipo de Sporting. Es que vuelvo a lo mismo. Desde ahí es cuando usted respeta a un trabajador, que es el futbolista, al que le exige. Entonces, hagamos las cosas bien. Luego, si usted tiene que reportarle a la caja, 10 colones, reportele 10 colones. Pero si usted tiene que reportarle 10, le reporta 3. Y una mitad va por efectivo, y esas cosas. Bueno, Cris, acuérdense. Van a llegar a la caja. Acuérdense el manejo que decía Carmelita en su momento. ¿Verdad? Que Carmelita, en vacaciones despedida jugador, que lo recontrataba cuando venía la temporada. O sea, era una locura. Porque no tenían segundos, no tenían nada. Por ejemplo, esos dos tienen respaldos, no tenían vacaciones, nada. Y hay que mejorar otros aspectos. Por ejemplo, usted decía eso. Y me estábamos dando a los árbitros. El tema de los árbitros aquí en este país es un gran tema. Porque los árbitros están ahí, al margen. El fin de semana yo estaba viendo un partido internacional y el físico del árbitro. Incluso algo tan básico como el físico es otro nivel. Es porque solo se dedican a eso. Es porque se mantienen las 24 horas todos los árbitros con gimnasio, con preparadores y demás. Entonces, ese cambio, ustedes se cambian físico. Obviamente, es reflejo. Es reflejo porque solo se dedican a ser un árbitro. Arbitro deben dar entre los 400 y los 500 mil euros por temporada. Bueno, pero yo que he sido, digamos, un defensor del arbitraje aquí. Por eso, no porque sean buenos o malos. Es que el árbitro en el día está en una moto, en un carro, está repartiendo productos, está como agente de ventas, está en una oficina. Está pidiendo permiso para salir a las 5 porque tiene partido a las 8. Y después llega ese equipo, esos dirigentes, y lo señalan y señalan a la comisión de arbitraje. Pongamos, entonces, no sé, ponemos 4 o 5 árbitros con salario. Con salario, ¿cómo ganan los jugadores de equipo grande? Claro. Pero vuelvo a lo mismo. En algunas cosas queremos crecer, pegamos el grito al cielo, pero en otras nos escondemos y mejor, no hagámoslo así, y mejor todos tranquilos, y mejor en silencio. Pero así no funciona, así no funciona, porque entonces, usted quiere dar nada más los cambios que a usted le convengan, no lo que convenga a la generalidad del fútbol. Y es un error. Es realmente lo que necesitamos. Es un error, porque si no hay un equilibrio, si los diferentes equipos no están bien.